Y otras, tiene a mi car Oye, oye que sabor, oye que sabor Esa mirada me enamora, esa sonrisa encantadora Me va hechizando su fragancia, me va matando la distancia Por no verla, por tenerla Quiero tenerla frente a frente, no me la saco de la mente Róballe un beso de su boca, a ver si así la vuelvo loca Pues la quiero, que me muero Mañana voy a conquistarla, no pararías de enamorarla Vengo con ganas de besarla, y con mis brazos abrigarla Será mía, noche y día, la alegría, y consentirla Y juro por Dios, que mañana voy a conquistarte Quiero decirle lo que siento, te esperé tanto este momento La magia de hoy, beso fugaz, para que se enamore más Ya no aguanto, la quiero tanto Mañana voy a conquistarla, no pararías de enamorarla Vengo con ganas de besarla, y con mis brazos abrigarla Será mía, noche y día, la alegría, y consentirla Allá pa' que lo baile mi compas, el Juan Alfonso Y los hermanos Alfonso 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 Alfonso